... ... ... ... ... Elegir la zona del cuerpo, el diseño... ...Tema precio, como te lo hacen... ...bueno luego la calidad del tatuador, el estilo del tatuador... ...son adictivos en el sentido de que te haces uno y si que quieres más... ...preocupaciones a las que ahora se le suma otra... ...porque a la hora de hacerse un tatuaje... ...la elección de los materiales también es importante... ...todo lo que esté aquí a nivel europeo... ...y así está todo controlado... ...un estudio alerta de que la presencia de algunos componentes en la tinta... ...podría afectar al sistema inmunológico... ...la realidad es que hay millones de personas tatuadas en el mundo... ...y ninguna de estas personas tiene ningún problema... ...España es uno de los países de Europa con mayor control de calidad... ...hoy en día puede considerarse que es un procedimiento... ...en términos generales seguro para quien lo realiza... ...eso no quiere decir que haya determinados compuestos... ...que efectivamente sobre todo en aquellas tiendas clandestinas... ...puedan provocar reacciones adversas o incluso efectos secundarios graves... ...así que si quieren arriesgar mejor que sea con el diseño... ...pero no con el lugar donde hacérselo.